Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Putin podría declarar pronto oficialmente el conflicto a Ucrania, según funcionarios estadounidenses y occidentales. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente Putin podría declarar formalmente el conflicto a Ucrania tan pronto como el 9 de mayo, una medida que permitiría la plena movilización de las fuerzas de reserva de Rusia, ya que los esfuerzos de invasión continúan vacilando, creen los funcionarios estadounidenses y occidentales. El 9 de mayo, conocido como el Día de la Victoria dentro de Rusia, conmemora el triunfo de la entonces Unión Soviética sobre la Alemania nazi en 1945. Los funcionarios occidentales han creído durante mucho tiempo que Putin aprovecharía el significado simbólico y el valor propagandístico de ese día para anunciar un logro militar en Ucrania, una importante escalada de las hostilidades o ambas cosas. Los funcionarios comenzaron a centrarse en un escenario que es que Putin declare formalmente el conflicto a Ucrania el 9 de mayo. Hasta la fecha, Putin insistió en referirse al brutal conflicto de un mes de duración como una operación militar especial, prohibiendo de hechos palabras como invasión y conflicto. Creo que intentará pasar de su operación especial, dijo el secretario de defensa británico Billing Walsh a la radio la semana pasada. Ha estado rodando el terreno de juego, sentando las bases para poder decir, mira, esto es ahora un conflicto contra los nazis y lo que necesito es más gente, necesito más carne de cañón rusa. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. ...que nos llega en directo desde Estados Unidos. Allí se han celebrado concentraciones a favor y en contra del aborto. En estos momentos, rueda de prensa de miembros del Partido Demócrata frente a la sede del Tribunal Supremo, después de filtrarse que se podría anular el derecho al aborto vigente desde 1973. ¿Y por qué les creeríamos? El Tribunal Supremo está dispuesto a evitar, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ellos dirían que no podrían hacerlo por el precedente. No, está claro que van a intentar dar marcha atrás al reloj a una época en la que las mujeres, las personas de color, las personas LGTBI eran personas de segunda categoría. Yo espero que no triunfen. Yo creo en los valores de la democracia estadounidense porque es la historia del progreso. Los demócratas van a luchar todo el tiempo que sea necesario. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Sabemos que la historia está de nuestro lado y vamos a preservar este derecho precioso que están enraizados en los fundamentos de nuestra nación. Quiero dar las gracias a todos los que están aquí conmigo y cedo la palabra para seguir con esta intervención. Muchas gracias. Si las noticias que acabamos de conocer son ciertas, que el Tribunal Supremo pretende poner fin al derecho al aborto y derogar la sentencia dictada hace años, pues esto hace saltar todas las alarmas. Es el tipo de resultado peligroso del que yo vengo hace tiempo advirtiendo y es el objetivo de los republicanos. Ellos ya están prohibiendo el aborto en distintos estados de todo el país. Ellos ya pretenden aplicar una prohibición a nivel federal y ya han presionado a los jueces para que pongan fin al derecho al aborto. En varios días, semanas, esta realidad terrible se podría hacer realidad. Viviríamos en un país en el que las mujeres se verían obligadas a seguir adelante con el embarazo sin importar sus circunstancias. Y hablamos también de situaciones de embarazos en caso de violaciones o de incestos. Los políticos están tomando decisiones sobre la vida íntima y esta prohibición del aborto no va a poner fin a los abortos. Lo único que hará es que sean más inseguros. Dañarán a las personas que tienen menos recursos. Estoy muy, muy enfadada. Estoy enfadadísima al ver que los republicanos pretenden salirse con la suya, viendo cómo legisladores de todo el país, como los republicanos, están intentando aplicar estas prohibiciones. Esto es algo muy grave. No lo vamos a tolerar. Yo no me voy a sentar ni quedar de brazos cruzados y os pido a todos vosotros. Os pido a todas las mujeres. Esto es algo muy personal. Esto es algo que también me afecta a mí. Yo me acuerdo cómo era la vida antes de la sentencia del Tribunal Supremo en el 73. Había mujeres que no tenían los recursos para abortar. Había personas que se sometían a abortos en condiciones terribles, que eran muy jóvenes y que no podían dar a luz. Yo todavía recuerdo esa época. Yo he escuchado muchísimas historias de mujeres que han pasado por estas terribles circunstancias. Y por este motivo estoy tan enfadada con solo pensar que los republicanos quieren llevarnos a la edad media, porque nos arriesgamos a perder una serie de derechos fundamentales. Yo pido a todos los Estados Unidos que estén furiosos con esta noticia, que nos ayuden, que peleen con nosotros. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados, no nos vamos a callar y no vamos a dar marcha atrás. Y a todos aquellos que ni siquiera se imaginan que esto podría ocurrir, a aquellos que piensan que esto no les afecta, pues por favor que despierten a todas las personas en todos los estados. Todo el mundo tiene que darse cuenta de que esto les afecta a todos, afecta a sus opciones, a sus derechos. No le ocurre a alguien desconocido. Esto está ocurriendo en todas partes y el Tribunal Supremo está preparado para arrebatarnos este derecho. Tenemos que luchar con todas las herramientas de las que disponemos. Necesitamos una mayoría en el Senado. Tenemos que proteger a nuestros ciudadanos. Tenemos que presentar al presidente Biden una ley que proteja a todas las mujeres y vamos a seguir luchando para que esto sea una realidad. Porque los derechos de las mujeres están en juego. Porque la salud de las mujeres está en juego. Porque la seguridad económica de las mujeres está en juego. En definitiva, la vida de las mujeres está en juego. Muchas gracias. Muchas gracias. Estados Unidos hoy se ha despertado con algo inusual en nuestra democracia. Hemos leído que nos van a arrebatar un derecho constitucional. Yo soy historiador y conozco otros ejemplos en los que se nos han arrebatado estos derechos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.